Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal, que todo el rezo Mami quiero que esta noche tu salgas conmigo Quiero caminar en el malecón junto contigo Quiero decirte que te quiero, pero al oído Quiero ser tu abanico cuando el calor te encendió Quiero ser tu abrigo por si acaso tú sientes frío Quiero ser galán que te lleva al cine los domingos Quiero que en tu vientre haya otro niño mío Quiero ser un viejito, pero que tú te al lado mío Solo quedan los recuerdos de aquella fotografía A la que beso, abrazo, acaricio todos los días Dímelo por qué estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mí Un amor de muñecas de porcelana Señorita, perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fingí la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido amor Sino lo que sentimos sin querer Y que a pesar del tiempo que pase Te esperaré Porque te amo Necesito tu presencia Solo me queda el recuerdo Este es un juego de amor En el que yo sigo Si no es contigo Yo me siento solo Y si te vas Vuelve que lo imploro Si no es contigo Si no es contigo Si no es contigo Contigo Te VA Y si no es contigo Yo me siento ya Gracias.